Muy buenas a todos amigos, soy BlackTolStacy y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver las jugadas más inteligentes de todo el mes de mayo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si aprendemos algo. ¡Let's go! Y vamos al lío. Empezamos con este maravilloso NIP contra OG. Como veis, a los ninjas para ganar el Major, porque para eso ha ido a Divac, para ganar el Major en Suecia, en la casa de NIP. Pero aquí Alexi B creo que va a hacer una grandísima jugada. No saben dónde está. Puede estar en palas, puede estar en rampa, puede estar por todos lados. Alexi B sabe que no sospecha que está en side. Así que tranquilísimamente él esperando a que el tiempo pase, como veis. Se hace al primero y solo le queda a Levi's, que se lo va a hacer, pero como veis va a explotar la bomba. Una muy, muy buena jugada de Alexi B. Y, ojito, ahora se viene del equipo de OG. Vaya equipo se ha montado, ¿eh? Muy, muy bueno. Este va a ser el busteo, el doble busteo. Fijaros. Creo que se puede seguir haciendo. O sea, creo que se puede seguir haciendo. Como veis, el primero hace el Rambus, se pone un poquito a la izquierda. Y a partir de aquí, el segundo ya se queda estático. Como veis, ahí ya se ha subido del todo. Y la persona que está en el side de B, ahí, estaba haciendo ahí, picando poquito a poco. Extrafeando, pero lo siento mucho. Ha, se ha acabado muerto. Está roto ese busteo, ¿eh? Porque para cubrir esa zona de la izquierda es una auténtica locura. Muy, muy bueno. ¿Será simple? Que va a pillar la espalda del equipo de Gambit. Ahí tiene a uno. ¿Por qué ha dropeado la pistola ahí? ¿Por qué ha hecho lo de dropear la pistola? ¿Alguno de los comentarios me lo puede decir? No lo llevo a entender eso. Para que se gire en plan vacile, pero no lo creo, ¿no? Y bueno, esta jugada es maravillosa. Esta también la he visto. Y es que básicamente el CT estaba intentando guardar el arma. Y Tarik sabe dónde está. Y como veis, ¡pum! O sea, esto es brutal. Creo que es la primera vez que he visto esto. Es una puta locura. Muy, muy buena por parte de Tarik, tío. La verdad es que se lo ha currado. O sea, hay una especie de spot donde no te suicidas. Y puedes guardar el arma ahí para juntarte a esa de puta madre. Vale, vamos a ver a Snacks. Por cierto, no sé qué tienen en minimapa. ¡Oh! Nunca había caído en eso. ¡Es buena! Es muy, muy buena. Decírsela a todo el mundo. ¡Ah, bueno! Fijaros, chavales, en la persona que está subidita en el site. Aquí Shiro que pechea. Y fijaros que viene... No sé si fue con FIG. ¡Adiós! Fue con FIG. Ahí lo tenemos. Y se suicida. Le deja a uno de vida. ¡Qué tilteo tuvo que cogerse Shiro, tío! ¡Qué puñetero tilteo! Encima te lo leen y te suicidas. O sea, eso es brutal. Vale, vamos a ver qué hace. Dropea la bomba, dropea todo. Bueno, el otro coge la bomba. Perfecto. Baiteándole por todos lados. Bueno, aquí vemos a esta persona que está escondidísima en el site de B de Dustoves. De hecho, no saben que está aquí. Están plantando la bomba. No tiene humo, pero tiene defuse. No tiene humo, pero tiene defuse. La va a defusar. Vosotros lo sabéis. Yo aquí esperaría un montonazo de tiempo, tío. Nada, no te merece la pena matarle, yo creo. Pero para nada, eh. Lo va a matar, pero tienes ahí enfrente otro. Claro, coge el AK. Ojo, eh. Que se lo hace. Bien del segundo ha hecho bien en matarle. No sabía que había otro. Bien del segundo está muy, muy bien hecho. Muy, muy bien hecho. Y uno diciendo, estoy invertido en jugar con gente buena. No se ha jodido. Vale, uno para tres. Tienen la bomba espoteada, supongo. Porque todos están alrededor de B. ¿Ha cruzado y nadie la ha espoteado? ¿El de corta está mirando para medio? Ay, ay, ay. Vale. Vale, ya sabe dónde tiene dos. Y el tercero. Solo hay que ver el tercero. Ahí lo tiene. Qué bien la has jugado, tú. Qué bien la has jugado aquí. El problema ha sido que la persona de corta tenía que haber cubierto el cruce. Pero supongo que no sabían que estaba en side. Ah, vale. Este es el bus que os enseñé de la bomba, tío. Esto es horrible. Es horrible, tío. Es puramente horrible este bus. Espero que lo arreglen, tío. Espero que lo arreglen. Al menos han hecho algo con el tema de los chetos. Vale, spameando. Ay, quito. Ay, quito. Bueno, aquí Sipex se lo hace. Sipex, no sé si la mejor opción del mundo es bajar por ahí. Nada, tío. Ojo. Que a lo mejor la jugada... ¡Ojo! ¿Andreas? Sabes dónde está. Esto tiene dos jugadas buenas, eh. Nada, sí, Pex. Sigue siendo el rey, el puto clache. Creo que el jugador de la historia que más claches ha hecho. Don Andreas. A JW aquí dándose la vuelta. Por cierto, la calidad de la cámara... ¡Ojo! Tiene un espoteado. No sé a quién ha sido el uno. Arre se ha espoteado. Y ahora, claro, JW con toda la calma. Ahí está viendo a uno. Ahí está viendo a otro. Tiene a tres. Ahora no la pechéis, por favor. Bueno. Se ha hecho a dos. Y porque lleváis esto a uno. Que si no, a lo mejor... También hubiera muerto. Hubiera muerto solo llevándose a uno. Pero está bien. Si hubiera tenido una, que hubiera sido todo mucho más fácil. ¡Tarra en bus! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tilteo me pillaría! Yo soy fuera de la WP, tío. ¡Qué tilteo me pillaría! Como si estuviera en el puto... Call of Duty Advanced Warfare con los jetpacks. Vale. Simple se ha hecho a dos. Vale. Vale. Lo ha visto. Le mata. Cierra la puerta. Y uno para dos. Contra el equipo de Heroic. Que no es moco de pavo. Y Simple básicamente dándose la vuelta. A Simple le veo más hermoso, eh. A Simple la pandemia esta se le está pasando comiendo el cabrón. Muy buena. Ah, es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Que coma lo que quiera. Si juega como Dios. Yo qué sé. Darle todo lo que haya por ahí. Por el frigorífico. No le quitéis nada. Tremendo puto animal, tío. Qué bueno es. Y este de Carrigan creo que también lo he visto. Y aquí va a jugar con los fakes. Efectivamente. Ahí Nexa que falla lo que no se puede fallar. Se lo hace. Y el tío lo más gracioso es Juan tapeando. Se hace la ronda. Carrigan que para mucha gente dice. Ah, este tío está acabado. Pues mira, Juan tapeando a G2. Que por cierto, hablando de G2. Ocelote ha dicho que van a ganar la IAM de Summer. Le ha dicho tal cual. La vamos a ganar. Ya lo veréis. En fin. Lo veremos en las próximas semanas. Así que dicho esto. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así. Rebete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.